Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión, a la tercera sesión de Coffee Bricks sobre la suite de Power Platform, que va a dar comienzo a nada en un minutito. Vamos a ir dejando que se vayan conectando la gente. Lo dicho, agradeceros a todas las personas que os estáis conectando, tanto esta sesión como las anteriores. Y nada, simplemente que si tenéis algún tipo de problema con lo que sería la grabación o la visualización del webinar, tenéis la herramienta de chat para indicárnoslo. No obstante, la sesión se grabará, con lo cual nos la podríais pedir para que os la enviáramos. Y bueno, también se activará la zona de preguntas para que si tenéis alguna pregunta, nos lo vayáis indicando. Nada, lo dicho, hay media, empezamos puntuales para poder acabar también a las 11.1. Nos vemos ahora en un minutito. Venga, hasta ahora. Buenos días. Buenos días. Ya veo que está toda la gente conectada. Mi nombre es Diego Martín. Estoy aquí junto a Iván, que es el que ha hecho la presentación, y José Antonio, nuestro compañero. Y estamos en las sesiones de Coffee Bricks que hemos denominado sobre la plataforma de Microsoft Power Platform. Hoy ya vamos por la tercera, que hoy concretamente es sobre la automatización con Power Automate, en este caso con Planner, de Planner, para que veáis cómo se pueden integrar. Y hemos hecho los dos anteriores, tanto la del martes pasado como la semana pasada. Y nos quedan dos más para la semana próxima. Todas ellas relacionadas con Power Platform. Como siempre, hacemos una retrospectiva de lo que es el mundo Microsoft 365 y qué aspectos vamos a tocar en el día de hoy. En el día de hoy, a diferencia de los otros días anteriores que hemos estado hablando de las aplicaciones más de negocio, podemos hablar más de las aplicaciones de gestión de tareas, en caso Planner y Correo, cosas de las habituales en Microsoft 365. Y su automatización con Flow, o lo que es Power Automate, lo que antes se llama Flow, que es la parte de procesos. Con lo cual, aquí tenemos las tres indicadas. Simplemente, como todos los días, recordaros un poco los componentes que tiene Power Platform, Power BI, Power Apps, Power Automate, lo que era Flow siempre, y Power Virtual Allen. Cada uno de los apartados son los apartados de Power Platform. Y luego tenemos toda la parte de conectores de datos para cada una de las aplicaciones, el constructor de inteligencia artificial y Common Data Service. Common Data Service, como sabéis, es la plataforma de datos común a todo el mundo de Office 365. Hoy, en concreto, vamos a hablar sobre Power Automate, lo conocido como Flow. Y lo que nos permite, pues, es elaborar, automatizar flujos de trabajo para crear procesos, procesos para crear procesos o flujos de tareas entre unos sitios y otros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues, ingresar archivos, obtener aplicaciones, recopilar datos, flujos de aprobación, pasar datos entre, comunicación entre diferentes sistemas, APIs y demás. Y podemos hacerlo de diferentes formas. Bien, que sean automáticos, hay un evento que se encadena, que lo hagamos manualmente con un botón, que se pueden programar con la programación correspondiente, o que sean, nos obliguen a construir un proceso de negocio entre cada uno de los elementos definidos previamente, ¿no? Pues, para ello, ya os voy a dejar con José Antonio, nuestro profesor técnico de Power Platform, ¿vale? Y él nos va a hacer una demo sobre Power Automate combinado con Planner. Venga, ahora. Exacto. Entonces, para poder automatizar un proceso, que vamos, el ejemplo que vamos a hacer va a ser con Outlook, que no necesita ninguna presentación, entiendo. Pero Planner sí que es una herramienta que está incluida dentro de la suite de Office 365 y que quizá no lo conocéis. Entonces, primero voy a hacer un Planner desde cero para que veamos lo que se puede hacer con la herramienta y luego lo automatizaremos mediante el correo electrónico y Power Automate. Entonces, vamos a crear un Planner. Un Planner es una, digamos que es el hermano pequeño, muy pequeño, de la herramienta de Microsoft de toda la vida, que es Project. Entonces, es un funcionamiento mucho más light que un Project y permite crear planificación de trabajos mediante el sistema que vais a ver ahora. Ahora, vamos a crear un nuevo plan. Le vamos a llamar Webinar. Cualquier Planner, hay ciertas herramientas de la suite de Office 365 que permiten entrada de invitados, de gente que no es de mi organización y no tiene licencia de Office 365 y hay otras que no. Por ejemplo, en Power Apps no se puede invitar a gente que no tenga licencia de Power Apps, de mi organización o de fuera. Sin embargo, en SharePoint y en Planner, que es la que nos ocupa, sí que puedo invitar con mi licencia de Office 365, yo puedo crear un Planner y puedo invitar a personas que no tienen licencia de Office 365. Y además, lo puedo hacer privado, un plan, lo puedo hacer privado o lo puedo hacer público para toda mi organización. Creo el plan. Entonces, lo que va a crear es una serie de calles, lo que Microsoft llama cubos, que son estas calles, filas, columnas, mejor dicho, que crea en la planificación de este proyecto. Entonces, él siempre te crea una que es lo que hay pendiente y aquí podemos agregar nuevas calles, como en Revisión, Realizado. Van a ser mis diferentes calles de donde puedo colocar las tarjetas que definen mis tareas. Entonces, voy a agregar una tarea, mi primera tarea. Voy a decirle que lo asigno a una de las personas. Como le he dicho que es un Planner privado y no he invitado a nadie, el único usuario que me deja asignar es mi usuario. Directamente agregar la tarea. Esta tarea, ya voy a ponerle algo para que se vea un poco más. Descripción De la tarea Voy a decirle que me lo muestre Entonces, tenemos una tarea y Planner en lo que consiste es en gestionar, en acumular tarjetas con las distintas tareas que luego, sistemáticamente puedo hacer con el ratón que se muevan de un estado a otro. La pongo en Revisión y la pongo en Realizado. La vuelvo aquí No tiene ningún control sofisticado, como sí que existe en Project. Sino que es una labor manual la de pasarla en los diferentes estados. Por supuesto, eso también se puede hacer desde la propia ficha. Aquí en la ficha me aparecen los distintos estados que yo he definido para mi planificación. Incluso en el tema de progreso, yo le puedo decir cómo voy en esta tarea qué prioridad tiene, cuándo tiene que vencer, cuándo tiene que avisarme. Puedo agregar diferentes elementos. O sea, para hacer esta tarea yo voy a necesitar el elemento 1 el elemento 2 y el elemento 3, con lo cual me crea una lista que luego voy a poder gestionar. Yo puedo mostrar en la tarjeta tanto la descripción como estos elementos. veis que ya se ve aquí, está poniendo estos elementos. incluso puedo ponerle documentos adjuntos que vengan de un archivo que yo subo directamente a Planner. Por lo tanto, si es un Planner que tengo compartido con personal externo a mi organización, ahí es una forma de poder tener la documentación de un determinado proyecto. Por cierto, y como todas las herramientas de Microsoft, todos estos archivos que se suben adjuntos a cualquier tarea de Planner, por supuesto, se almacenan en un SharePoint, igual que hace Teams. Puedo poner un vínculo a otra herramienta o a otra URL, o puedo directamente subirlo de SharePoint. Vamos a decirle que queremos coger un archivo. Voy a coger un archivo de imagen. Entonces, yo puedo mostrar también este archivo, la previsualización de este archivo, que podría ser también un Word, y me pondría la primera página del Word como elemento de mi tarjeta. Entonces, aquí veis que tengo una tarjeta con un documento adjunto, en este caso es una imagen, una serie de tareas a realizar, y siempre me las resume para que no sea tarjetas enormes. Y me dice incluso de las tareas cuántas tengo realizadas y demás. Bueno, esta es la forma de funcionar de Planner. No me voy a meter mucho más en profundidad en cómo funciona Planner, que además es una herramienta bastante sencilla de utilizar. Y ahora vamos a programar un proceso que me permita hacer esto de una manera masífica. Normalmente, las tareas no surgen de la nada, sino que en un 90% de los casos, esas tareas suelen venir de un correo electrónico que alguien te ha mandado. Que tienes que hacer algo o que te viene de un determinado cliente y demás. Entonces, sería muy bonito que pudiéramos coger en nuestro correo electrónico y mediante una serie de reglas que automáticamente cuando nos llegara un correo electrónico, cuando lo marquemos, cuando hagamos algún evento sobre ese correo electrónico, directamente se me pusiera como tareas en este Planner planificado. Incluso que las tareas que vienen, de hecho lo voy a hacer, voy a poner, yo tengo esto bien planificado, pero yo quiero que las tareas que vienen de Outlook se me queden en un repositorio diferente. Entonces, estos repositorios además se pueden cambiar de orden. Entonces, mis tareas van a venir de Outlook, se van a ir colocando aquí y luego cuando yo tenga todo esto, cuando tenga tiempo para procesar lo que tengo que hacer, los iré poniendo en los diferentes cubos de Planner. Entonces, vamos a hacer un flujo con Power Automate que me va a rellenar este depósito con las tareas que yo marque en mi correo electrónico, como tareas pendientes a realizar. Entonces, esto lo vamos a hacer con Power Automate. Nos vamos a Power Automate. Power Automate tiene este aspecto, para los que no hayáis entrado y demás. Es una herramienta, por supuesto, que tenéis incluida con todas las licencias de Office 365. Entonces, para saber qué puedo hacer con Planner está el método de hacerlo a través de plantillas que Microsoft ya tiene hechas con diferentes temáticas, que desde ahí podéis encontrar ideas de lo que se puede hacer o no. Y cuando ya tú quieres trabajar con alguna herramienta concreta, yo lo que recomiendo es que os vayáis a Conectores. Y en Conectores, aquí tenemos todos los conectores que Microsoft tiene para conectar cosas y que pueda ejecutar Power Automate. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo sé que voy a trabajar con Planner. Con lo cual, yo aquí le pongo Planner. Y entonces, él me va a decir qué tipo de cosas se pueden hacer, qué tipo de eventos se pueden hacer con Planner. Y qué tipos de acciones se puede hacer una vez que ya he conectado con él. Entonces, veo que en Planner, aquí hay herramientas de Microsoft, como Planner, pero hay otras herramientas que no son de Microsoft. Flow no trabaja solamente con herramientas de Microsoft. Trabaja también con herramientas de tipo gestión de tareas, por ejemplo. Planner es la de Microsoft, pero podríamos trabajar con Jira, podríamos trabajar con Asana, tenemos conectores para varios tipos de tareas, con Slack también. Entonces, en Planner me dice que tengo, para que se ejecute, para que empiece a trabajar con Planner, puede hacerse cuando se complete una tarea, cuando se cree una tarea nueva o cuando alguien me asigne una tarea. En cualquier Planner, que no sea mío, alguien puede decir, José Antonio, tienes que hacer esta tarea. Bueno, pues cuando eso ocurra, automáticamente se desencadenaría el flujo al ser una tarea que me han asignado a mí. Y luego, dentro de esto es lo que lo ejecuta, el flujo lo que lo va a ejecutar, y luego, que pueda intervenir Planner, aquí tenemos todas las plantillas que Microsoft tiene desarrolladas donde interviene Planner en uno o en otro sentido. Pongamos un ejemplo, el primero de todos, publicar un mensaje en Teams cuando se crea una tarea en Planner. Es decir, yo planifico algo en Planner y puedo hacer que automáticamente se genere un mensaje en un equipo de trabajo de Teams. ¿Eso qué significa? Que por haber creado el mensaje en Teams, automáticamente todas las personas relacionadas con este equipo van a saber que ha surgido una tarea nueva. Imaginar una incidencia, una gestión de incidencias. Alguien la gestiona, el jefe de proyecto gestiona la incidencia, la mete en Planner y automáticamente todo el equipo de trabajo tiene conocimiento de ello a través de Teams. Podemos recoger el manager, el jefe de un determinado usuario a través de la herramienta de Office 365. Si lo tenemos bien definido, podemos definir usuarios y manager. Por lo tanto, cuando llegue un correo, avisa al manager y lo meten en una tarea. Y como ya sabéis que hay infinidad. Hay para cuando alguien cree una tarea en SharePoint, hay para que automáticamente me haga un recordatorio todos los lunes a las 9 de la mañana de todas las tareas que hay en todos los planners pendientes de realizar con mi usuario como responsable. Entonces hay un montón de plantillas. Entonces vamos a ver una, vamos a hacerla desde cero, que va a ser que cuando yo marque un correo electrónico en Outlook me cree una tarea en este planner que hemos creado. Entonces le vamos a dar a crear. Flow se basa en algo que lo desencadena y algo que se ejecuta. Entonces en este caso, él me da las posibilidades que nos ha contado antes Diego, de que sea un flujo automático, que es el caso del que vamos a hacer, que sea un flujo instantáneo que se ejecuta cuando yo le digo, yo le digo a un botón y se ejecuta. Que sea programado un flujo que se ejecute, el que os he dicho antes, de que los lunes a las 9 de la mañana me mande un recordatorio, pues este sería programado. Están los de interface de usuario, que son para poder hacer una grabación de lo que voy haciendo en una página web o en una aplicación de escritorio, funciona para los dos mundos. Entonces yo voy haciendo clic, rellenando datos en esa página web, por ejemplo, y él eso lo va generando como un flow. Esta es una herramienta que han incorporado a flow hace relativamente poco. Se basa en una herramienta que ya existía en el mercado, que es el Enium, que de hecho hay que descargársela para que funcione. Y entonces hace una grabación, eso lo genera como un flujo que luego puedo programar, puedo ejecutarlo o puedo automatizarlo, porque me genera flujos de Power Automate. Entonces vamos a hacerlo, un automatizado. Si es automatizado, me lanza el asistente y me dice, si es automatizado, yo te puedo hacer algo automáticamente con todos estos desencadenadores. Hay más que todos los que veis. Veis que hay algunos que son de Microsoft y otros no son de Microsoft. Entonces si yo ya sé cuál es mi desencadenador, yo pongo aquí, hemos dicho que va a ser cuando, ¿Lo he escrito bien? Sí. He dicho que el desencadenador va a ser algo que voy a interactuar con el correo electrónico, entonces cuando llegue un correo, cuando se marca un correo, pues este es el que me interesa. Cuando se marca un correo electrónico. Lo creo. No tengo ni que darle nombre, él va a inventarse un nombre. Entonces ahora empieza el asistente de creación de flujos de Power Automate. Este sistema de asistente lo que hace es crearte sin necesidad de conocimientos de programación ni de cómo se puede entrar a un correo electrónico de Outlook para leerlo, para obtener las carpetas y demás. Cada uno de los fabricantes, en este caso el propio Microsoft, ha definido cuál es lo que técnicamente en el mundo de la programación se llama la API. Qué campos son obligatorios para que tú puedas entrar a este correo electrónico. Como le estamos diciendo que queremos marcar un correo electrónico, él me pregunta en qué carpeta quieres que actúe sobre esto que me estás diciendo. Entonces venimos aquí a la carpeta y aquí me está obteniendo ya las carpetas de mi Outlook y lo voy a hacer sobre la bandeja de entrada. Tengo opciones que son obligatorias para el conector que estoy utilizando y luego tengo otras que puedo hacerlo más sofisticado. Entonces, por ejemplo, aquí me permitiría que solamente en la bandeja de entrada que cuando marque un correo electrónico que en el asunto ponga la palabra tarea o algo más lógico sería cuando ponga incidencia en cualquier parte del asunto que ponga incidencia que llegue a cualquier parte, a cualquier persona con cualquier importancia. Veis que aquí puedo filtrar absolutamente todo lo que puedo encontrarme en el correo. Cuando yo lo marque ocurra algo. Voy a quitar esto porque si no, en el asunto que yo voy a utilizar de demo no pone nada. Entonces tengo la bandeja de entrada, ocultamos el avanzado y ahora una vez que se desencadena, que esto lo hará cada vez que me llegue un correo electrónico, comprobará si esto se cumple. En este caso, todos los correos que lleguen a la bandeja de entrada y que sean marcados, le voy a decir lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es crear una tarea en Planner. Por lo tanto, puedo buscar sobre el listado que me aparece ahí o puedo decirle cuál es mi componente que quiero utilizar. En este caso Planner, le pincho y me aparece lo que en este caso el fabricante de Planner, Microsoft en este caso, pero si lo hiciera con Jira, sería Jira, ha definido que se puede hacer con Planner. Aquí yo no puedo hacer más acciones que las que el fabricante haya definido. Entonces, si ellos han dicho que se puede hacer algo sobre la creación de una tarea, se puede hacer. Si Jira dice que no se puede crear una tarea desde este interface, no se puede hacer. Entonces, vamos a decirle que queremos crear una tarea, efectivamente. Como estoy diciéndole que quiero crear una tarea en Planner, me aparece el asistente con campos obligatorios que me dicen cómo tengo que crear una tarea y lo que Planner dice que tiene que ser obligatorio para crearla y otros que son opcionales. Entonces, simplemente le digo sobre qué Planner quiero hacerlo, le he llamado Webinar, ahí lo tengo. Por supuesto, me está sacando la información que José Antonio, en este caso, que es el que está haciendo el flujo, tiene acceso. Por supuesto, yo no veo nada que tenga Diego en su Planner que yo no tenga acceso, solo veo lo que tengo acceso. El plan, solo tengo uno en ese Planner. El título, aquí viene la potencia porque, por supuesto, yo puedo rellenar todo esto de forma manual, pero fijaros que simplemente por haberle pinchado en un campo que admite contenido dinámico, aquí me aparecen las distintas opciones que tiene un correo electrónico. Es decir, cuando el flujo va pasando, va recogiendo la información de cada uno de los componentes que tú utilizas. Si utilizas Desert Point, te añadirá elementos de Desert Point. Si utilizas Gira, elementos de Gira. En este caso, como hemos utilizado a Blue, utiliza todas las propiedades que tiene un correo electrónico. El de Ela, el asunto, el concopia, el cuerpo, etcétera. Entonces, en este caso, lo más lógico sería si estoy creando una tarea que el asunto normalmente me va a dar esa tarea. Por lo tanto, simplemente me pongo en el campo y le digo que quiero utilizar el asunto. Ya está. Por hacerlo un poquito más, bueno, la fecha de inicio de este proyecto, vamos a decirle que es la hora de recepción del correo. El cubo al que lo quiero poner, aquí vienen las distintas calles que he puesto cuando he definido el planner. Vamos a decirle que en la de Outlook. Y por hacerlo un poquito más sofisticado, voy a decirle que todas estas tareas son incidencias que se tienen que resolver como máximo en cinco días. Por lo tanto, entra en función las funciones de Flow. Existen multitud de funciones para casi todo que se os pueda ocurrir de tratamiento de textos, de fechas y demás. Y por ejemplo, yo voy a utilizar simplemente una que es añadir cinco días. No sé cuánto he dicho, pero le voy a decir que estas tareas se tienen que, desde el momento de recepción, no pueden pasar más de cinco días. Por lo tanto, utilizo la función añadir días, le digo que quiero meter un contenido dinámico que va a ser la fecha de recepción, la hora de recepción, que es hora y fecha, y que quiero añadirle cinco días. ¿Vale? Entonces aquí me ha puesto, fijaros en los colores, los colores significan conectores, o sea, propiedades que va recogiendo de cada uno de los conectores y los rositas, funciones, que a su vez pueden ser funciones sin más, que hacen cálculos, o funciones que a su vez tienen parámetros. Y se lo voy a asignar a la persona a la cual iba el correo electrónico, que es el A del correo electrónico. Lo guardo, ya está. Desde este mismo momento este flujo está en funcionamiento. De hecho, si voy hacia atrás, ya tengo aquí todas las propiedades de qué hace, quién ha creado el flujo, cuándo se ha creado, qué conexiones utiliza, quién es el propietario y quién lo puede utilizar, porque yo ahora este flujo es para José Antonio, pero lo podría poner también para Diego y para Iván. Simplemente compartiría este flujo, como hace toda la plataforma de Power Platform y automáticamente ocurriría lo mismo que en mi correo en sus correos. Entonces, no se ha ejecutado ninguna vez, entonces vamos a hacer que se ejecute. Voy a coger un correo. Aquí veis mi correo electrónico y simplemente este correo electrónico que está en la bandeja de entrada lo voy a marcar. Ya está. Ese es el desencadenante, marcar un correo electrónico en la bandeja de entrada de José Antonio. Lo he marcado y entonces si no me deja mal, en escasos segundos veremos aquí una ejecución para ir actualizando. Ya sabéis que siempre que estás esperando tarda un poco más de lo que le cuesta habitualmente hacerlo. Ahí lo tengo. Ya se ha ejecutado, se ha ejecutado hace un minuto, le ha costado cero segundos porque te dice también el tiempo de ejecución y ha sido correcto. Si yo ahora me voy al Planner, aquí tengo la tarjeta que había hecho ya antes manual y aquí tengo la que ha metido automáticamente el Outlook. Me ha quedado una tarjeta, en esa tarjeta si veo los detalles veo que está en el depósito de Outlook donde yo le he dicho que no se ha iniciado porque no he actualizado esa propiedad y la fecha de inicio es la de hoy y me ha añadido cinco días para la fecha de vencimiento que además veis que lo indica aquí. a partir del día 14 bueno de hecho a partir del día 13 Planner empezará a mandar correos electrónicos a José Antonio recordándole que hay una tarea que va a vencer. No le he puesto ningún otro comentario pero se lo ha asignado a José Antonio. No he hablado de esto las tarjetas también se pueden poner de colores que estos colores pueden significar lo que sea. Aquí yo podría poner que esto es prioridad altísima y marcarlo entonces veis que esos tags esas etiquetas de colores las pone en la propia tarjeta. Planner no colorea la tarjeta completa como hacen otras herramientas porque Planner no solo puede tener un color Planner puede tener varios colores yo puedo decirle que esta es del tipo rojo y del tipo amarillo por lo tanto si son de dos colores no se puede colorear la tarjeta por eso no colorea el contenido. Entonces yo ahora esa tarea que me ha venido del Outlook yo ahora la gestionaría la pasaría pendiente le rellenaría la descripción y la pasaría realizado cuando se hubiera terminado. Podríamos hacer voy a hacer simplemente una cosita más que es por unir varias cosas ahora imaginar que además de Planner yo trabajo con Microsoft To Do o sea yo trabajo con las dos cosas a nivel de equipo trabajo con Planner pero a nivel personal me gusta más To Do entonces vamos a hacer un nuevo paso muy sencillo que es esa misma tarea que he creado en Planner voy a decirle ahora que tiene un nuevo paso y que esa misma tarea me la ponga en To Do porque yo en el móvil me manejo mejor con el To Do entonces le decimos quiero crear una tarea en To Do por supuesto te dice que cuál es el asunto fijaros que ahora nos está poniendo tanto lo de Outlook que lo tenemos aquí como lo que ha ido recogiendo de Planner entonces el asunto el título de la tarea que me lo ponga en To Do y esto no me hace falta la fecha de vencimiento pues que me venga la fecha de hora inicio lo pongo en importancia baja y el estado que es las tareas el estado que tengo en To Do no ha empezado incluso en el cuerpo del correo podría poner por ejemplo el cuerpo del email eso también lo podría hacer en Planner en Planner podría haber metido como descripción de mi tarea absolutamente todo el contenido del cuerpo del correo y en tareas pendientes o en Coffee Break que es una lista de tareas que me he hecho ya está ahora cuando marque un correo pasará por aquí creará la tarea en Planner y además la misma tarea cambiadas las opciones o como quiera hacerlo me lo pondrá en To Do y además me incrustará dentro de To Do el cuerpo del correo completo y esto es lo que os queríamos comentar hoy no sé si hay preguntas si las habéis ido respondiendo Diego Ibai Sí, qué tal nada buenos días sí, sí a ver las hemos ido contestando prácticamente prácticamente todas y bueno y si no las que no pues como comentamos siempre las comentaríamos las comentaríamos posteriormente sobre todo por intentar acabar medianamente puntuales pues bueno comentaros que evidentemente esto es una pequeña píldora muy rápida en la que sobre todo José Antonio ha intentado pues en media horita enseñaros un ejemplo súper práctico de cómo poder en este caso ligar lo que serían todas las tareas que hay con Planner a automatización de procesos utilizando Power Automate comentaros también que dentro de toda esta línea de pequeñas píldoritas que estamos haciendo como bien ha dicho Diego al principio la semana que viene haremos las dos últimas en las que vamos a hablar sobre todo de cómo integrar SharePoint y Power Apps haciendo algún algún formulario ya integrado dentro de con Power Apps integrado dentro de SharePoint y finalizaremos con una monográfica sobre Power Automate en la que sí que nos centraremos más en la potencia que tiene Power Automate para automatizar flujos o procesos interactuando con distintas aplicaciones así que nada simplemente bueno pues agradeceros a todas las personas que os estáis apuntando que entendáis que evidentemente en media hora hemos hecho algo súper rápido que bueno tenéis nuestros contactos tanto el de Diego como el mío como sobre todo el de José Antonio para que si tenéis alguna duda o estáis interesados en que profundicemos en algún tipo de posibilidad de colaboración en todas estas líneas pues nos tenéis a vuestra disposición para poder para poder hablar tranquilamente así que nada muchísimas gracias por vuestro tiempo y os esperamos en la siguiente la semana la semana que viene un saludo hasta luego en la próxima Gracias.